Están matando... ¡Vamos! ¡Ay, vamos! Encontró una güera como de 1.90 Y le dijo a la güera, este pendejo, mamacita linda ¿Cuándo me cobras por un atutuñón? Dice la güera, ¿hay lo que usted me quiera dar? ¡Ya, pendejo! Le salió como el verso de la costa chica que dice Y yo enamoré a una güerita Que una dama parecía Me la llevé al departamento porque así me lo pedía Y cuando le metí la mano, manito Tenía una vaina más grandota que la pilla ¡Ella, Mayella! Así es que hay que ponerse trucha ¡Ella! ¡Ya, ala! Por cierto, démele un aplauso a mi tecladista Chulada, démele un aplauso Si no es por él yo no vengo, ¿eh? No le cuesta nada Dice un dicho que el artista vive del aplauso ¡Es mentira, señor presidente municipal! ¿Es cierto que el artista vive del aplauso, verdad que no? ¡No! A mí si no me quieren aplaudir, no me aplaudan, me vale chingada Tú piensa que yo voy a llegar y le voy a hacer el sartén El sartén quiere su par de huevos Pues sí, pues es chingado Sucesina Claro, si no, no comemos Por eso hay que ponerse trucha A ti, démele un aplauso a mi presidente municipal Que año con año me trae a Markelia Y si pa'l año me vuelve invitado, vuelvo a venir Lo que tiene que hacer uno por 70 mil pesos Ya no es parte Mi primo, la familia, chingado Bienvenido Mi mazo chulo Tú guapo y distinta y desposa Prima, te acomodaste Chingado Bienvenido ¿Qué es pa' ti? ¿Tu suegro? ¿Tu abuelo? Eso no, antes sacándole va a ser daño el seno Al tío, húntale vaporrubo ahorita en el pecho, eh Tío, te vienes quedado en la cata ¿Tienes ruido ya? Húntale vaporrubo, tónalo Ponte su gorrito La minicleta grande Está como el circo Los últimos días Se va, se va Se va Porque usted lo pidió Una pendejada No, pero los viejitos son los más picones Ahora Yo tengo un tío, un primo hermano de mi papá Tiene mucho dinero Le digo, tío Estás pendejando Tienes mucha lana Gáztate los pendejos Te vas a morir No te vas a llevar nada Y usted tiene razón, hijo ¿Y qué hago con todo este dinero? Le digo, bestia, disfruta Digo, ¿para dónde chingado le pego? ¿Dónde tú quieras? Y gáztatelo lo que quieras Dice, hijo, a mí me gustan las mujeres Ahorita le voy a pegar Pa' Pinotel, pa' Nacional, Oaxaca Y se juega, mi tío Ya viejito De esos que se andan mamando el labio Cada rato Ya rengo Hace cuenta que va sembrando La chingada con bolita La chingada Por Dios Tengo otro Ay, es que yo tengo varios tíos rengo Por Dios Y hay de rengo a rengo Hay uno que camina así Hay otro que camina así, manito Y hay otro que de plano Para que se andan de rato, hijo La chingada Hay otro que con los dos Pero este tío, ¿no? Este tío, ¿no? Este tío Hace prendas bolitas, güey Y encontró una morena Pero con un culote así de grande, manito Redondo, grande Esos culos que se tiran un penitarda Para salir Se los tira ahora Sale pasado mañana Añejado Se le quedó viendo mi tío Ese culote grande Y le dijo a la morena Morena ¿Cuánto me cobras? Por un altotuñón Dice la morena Con la culote chicle Cobro 700 Dice mi tío Que estás pendeja Que cargas el caí Manito Dice, nomás cargo 200 No, estás pendejo Dice 200 Ni pa' la empolleta Dice mi tío Empolleta Empolleta de qué Ay Contra el tétano Te vas a vacunar contra el tétano Ah Dice la morena Pendejo Y el fierro viejo Que me voy a meter Me vaya que hay tétano En la pepita No estoy ni pendeja Me voy a vacunar contra el tétano Son 300 Dice mi tío Andale manita Cargo 200 Y te doy el celular Ay Dice la morena Si ya cambia la chingadera 200 Y el celular Ahora si vámonos Ay Se la he vomitido Pero De esos viejos Que ya cargan maña Para tutuñar Pues No como chamaco Pendejo Que no vamos a beber La rechera Y yo me toqué Y ya Y luego va a caer Y le dicen a los amigos Ya me la piqué Se lo picó ella Y el manito No Y mi tío Le dio una tutuñón A la morena La mormó La desorientó Se para la morena Y dice Ey viejo Págame Dice mi tío Aquí están los 200 Dice la morena Y el celular Dice mi tío 741 103 ¡Ella Valleja! Y arriba Marquellia Tierra de Dios Y de María Santísima Gobernado por Los hombres Más queridos De la costa Javier Adame Montalván Ya Y la foto El fotógrafo Tomándole fotos A mí A mi presidente Municipal Fuerte el aplauso Para el fotógrafo ¿Y a mí no me vas A tomar una maldito? Ándale mi No, no me hagas Pendejo El culito La chingada Ay Ni como marido Ni como puto Ni como mayate Jesús bendito Ese culo Está muy chiquito Marito Mamá Que está linda ¿Qué rindin? Dicen que Estaba un mamado Eso de gimnasio Y se llevó Una muchacha Pues la muchacha Pues le gustó Porque estaba mamado Los brazos De la piernota Lleno de proteína La luna de miel Y la chamaca Pues ya iba recha Mamacita linda Se va desnudando En ese mamado Se quitó la camisa El pantalón La muchacha Hasta temblaba De recha Nomás de velo Había mordido Un chile picoso Pues así ¿Tú así estás de bueno? Mamacita Y empezó él Mi vida ¿Ves este conejo? Y dice Ya sí Papacito Por un centímetro Te casas con Rambo Es esta pierna Y papá Por un centímetro Te casas con Van Dan ¿Ves este luchador? ¿Ves esta nalga? ¿Ves esta nalga? ¿Por un centímetro Te casas con Dani Lover? ¿Cómo Lover? Él es el luchador Pásame la foto ¡Se chirunda! Yo no me lo tomé Yo me fui Dice la mujer Dice la mujer Mamacita linda Y por un centímetro Me caso con una mujer No mames Ya no se vieron al pez Él que hiciste Yo creo de aquí Que pasen de verga ¡Bella maestra! ¡Baja! Jolta te voy a pegar el teléfono A ver que lo estás ¿Volta? ¿Hay la gente pasiva? Pero no mames No se vendí ¡Era! ¿Y ahí? No, güey Yo se tengo Desde que llegué Ví pura gente guapa Pura gente bonita Ya pendeja Mano pura gente bonita Aquí en Markelia Madre del sombrero Que está allá El de los lentes Ponte de pie papá Ay mi padre Dicen que el diablo no existe Mira dónde anda Mendoza Chulo, mi padre ¿Esto es mujer? ¿No? ¿Tu sobrina? ¿Quién paga rato? Dios mío Mi padre Si encontras por TVF como TV Chiru Ahora vi los policías que tiene Javier acá Los policías Por un negro de huevo están metidos La carota ¿Para qué le diste arma? Con la pura cara agarran al delincuente Manito David Ay Dios mío Qué calor Estando en la Costa Chica Mira más que vengo cruz Anoche llegamos bien pedo Le pasó a un negro de acá de la Costa Chica Que tenía calor Y mi amigo Gilberto Estrada le mandó a regalar un ventilador Porque tenía calor y llegó el negro Y se desnudó Chirundo Barabara Y se acostó en un petate y conectó el ventilador Y el ventilador le estaba dando así Directo Directo Trrrrrrrrrr Estaba chirundo el negro hasta la tenía cambiada para la u izquierda ¿Cómo ves? Que bien Ojínse maldento Ahora sí ya no tengo calor Y la mujer era una gorda Estaba al lado maldento Arrompada con un chamarro Parecía Volkswagen igual a la chingada es que la mujer es gorda porque quiere haber ejercicio el hombre por ejemplo paquita la de barrio la chica de la chingada como nos tira rata de dos patas te estoy hablando a ti no está gorda está llena de rencor la chica de la chingada imagínate que nosotros le gritaramos marrana parada que huele la bocota también la pata para mi tropa ya que la chingada todavía esté al barrio hace dos años me tiene un odio esa mujer hija de la chingada dice que agarró un marido y le dijo paquita al marido a pi bañándose refriégame la espalda dice que le dijo el marido esta pendeja mejor lavo la camioneta y arriba guerrero oaxaca y michoacán fuerte aplauso para la cámara Dios mío padre bien salúdame papá me van a tomar la foto ya los padrinos y el ramo mamacita mía deseo 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 una nueva camioneta la madre no es cierto, chino y madre ya, el chulito, mamatita linda, no, está culón el gordo, está chingada, hasta camina en pinganilla para ese pato, anda, y la barriga caída, venga chingado pues, tú también de rojo, no estés chingando, que mamado no estás hijo de la chingada, no te estés burlando de mi marido, déjame, qué cosa, hasta aquí en su vida, los que están en caramá, vayan, saludos pa' Tarzán, bueno este negro no es Tarzán, es el nieto de King Kong, ahora fumando marihuana, hijo de la chingada, la, el género, si es cierto papi, chulo, mi, y, 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 hasta se pase arco, manito, un fuerte aplauso para mi tesorero, chulado de hombre, muy noble, este hombre, por Dios, déjemele un aplauso, chingado, que por él vine, es el que me va a pagar, aunque si el ojo puñete, pero me lo pagan, el chingado dice que llegó un viejito allá a la Bocana, el viejito arrastrando los pies y lo agarraron todos los marihuanos de la Bocana, nomás para hacerle maldad, le dijeron hey, espérate ya, hijo espérate papi, espérate mi padre, no papi no me gusta que la gente se burle de ti papá, tranquilo ahí mi padre, no mira, el alcoholismo es una enfermedad y cuando hay alguien que puede ayudar a alguien, hay que hacerlo y nunca burlarse de terceros, hay que ayudar a ese muchacho y te lo juro papá, hay mucha gente aquí presente, te lo juro por mi vida que te voy a ayudar papi, por Dios, que se muera mi madre si te miento, por Dios que te ayude papá, somos seres humanos y no nos llevamos nada, hay muchos ricos que tienen y no te dan ni madre cabrón, al contrario, se burlan, pero aunque seas pobre, da lo que puedas cabrón, que podemos ayudar a este muchacho, por Dios, hasta hace poco tiempo yo veía que si tomaba, pero si ya estás en un grado papi, y te voy a ayudar mi amor, te lo juro, te doy mi palabra y mi empeño, mi palabra, por Dios, pues bueno, se murió la mamá de un putito, pero el putito no sabía que se fue a muerto su mamá, y se juntaron todos los putitos de Marquelia, y dice el puto mayor, mani, nos hemos reunido esta tarde porque se murió la mamá de nuestra comadre, pero ella no sabe que se murió su mamá, y una de todas nosotras le tiene que ir a decir que se murió su mamá, que vaya el areli, dice el areli, ah, pero si bien, pendeja, yo luego me desmayo, que vaya la mística, chingado madre, yo no tengo azúcar, que vaya la branzua, ay, dice la branzua, ay, yo, por qué, por pendeja, a ti que allí te cayó el veinte, ve y dile a nuestra comadre, a la estética, que se murió su mamá, que ella va llorando el putito tontito, ay, Dios mío, desilumíname, cómo le hago para decirle a mi comadre que se murió su mamá, ay, Dios mío, señor, yo no he dado esta noticia, y llegó el putito llorando a la estética, y estaba en el punto que se le había muerto su mamá cortando el pelo, y llega el putito y dice, maní, güey, maní, güey, dice el puto, qué, y maní, te dice, te hago una pregunta, qué cosa, ay, mana, dice, quién quiere que se muera, tu mamá, o la mía, dice el puto, la tuya, pues por culera se murió la tuya, y te hago una chica, y ella, mayella, y arriba, Markelia, chulada de gente, creo que aquí está mi amigo Capello, son los mejores músicos que ha parido el estado de Guerrero, pero un bote de pie, chingado, estás parado, ya, si algo tengo que presumir yo de la costa chica, y lo digo con mucho gusto, que yo nací de la nada, nací en una con humilde, me fui a Acapulco, buscando trascender, y en Acapulco, con una pobreza extrema, conocí muchos amigos, entre ellos a Cape, que hoy es un excelente músico, cuando yo me fui a Guerra de Chiste, con el perro Guarumo, me dijeron en Telejín, quédate en la Ciudad de México y te vamos a dar un programa junto con JJ, y la pensé dos veces, porque mi madre es una mujer que tiene ya casi 80 años, y vive en el Pitallo, y dije, ¿te elegí México o mi mamá? Mil veces mi madre, a la chingada, esos proyectos, mi gente está aquí en la costa chica y son ustedes, y no dejaré de venir, nunca, mientras me sigan imitando, iba a una urban de San Marcos para Acapulco, y en Cerro de Piedras se subió un borracho, de esos borrachos insolentes, chocantes, como las ganas de cagar la madrugada, manito, mire, el borracho ya cae y no cae arriba de la urban, y arriba de la urban venea una monja, y se le queda viendo el borracho a la monja y le dice, Gilberto, Estrada, ¿dónde anda? Primo hermano, chulo mi padre, porque te espero acá, quiero platicar un proyecto bueno que tengo para ti, manito, te quiero mucho papá. Y le dice el borracho a la monja, mamacita linda, te quiero atutuñar, dice la monja, mira borracho, hijo del ismael, yo no sé decir grosería, pero cállese, yo no atutuño, dice el borracho, mamacita linda, yo te quiero dar un atutuñón, que no, me vale chingada, mira yo te quiero atutuñar, dice la monja, cállate, no está haciendo que yo soy una monja, que yo no atutuño, dice el borracho, me vale chingada que seas una monja, yo te quiero atutuñar, que no. Así llegaron a Acapulco, se bajaron todos en las cruces, se bajó la monja, se bajaron todos los patajeros y se bajó el borracho, y le dice el chofer de la urban al borracho, ¡Ey, amigo, ven pa' acá! Se cayó la señora, hijo, mira la gente mitotera, mira la gente mitotera de la chingada, le dice el chofer de la urban al borracho, ¡Ey, amigo, ven pa' acá! Y ahí viene el borracho, ¡qué cosa! Dice, mamito, ¿la quieres atutuñar la monja? Dice el borracho, ¡sí! Dice, mira, te voy a pasar un tic, vete al panteón de las cruces, ahí la vas a encontrar todas las noches, a las doce de la noche, chingueque, llorando en una tumba, porque ahí tiene un hermano sepultado, y ahí la vas a encontrar en posición de asomata, ve quién viene, mamito, ya papá, espérame allá, espérate mi padre allá, siéntate allá, ahí la vas a encontrar todas las noches, llorando en una tumba, ¡manito! Y le dice el chofer de la urban, ¡Pero mira, vete vestido de blanco! Y cuando la veas, chingueque, le vas a decir que eres un ángel, bajado del cielo, solamente así se va a dejar tutuñar, y sí, pues ahí va el borracho al panteón de las cruces, vestido de blanco, ya cae y no cae, cuando va viendo a la monja, chingueque, llorando en la tumba, y le dice el borracho, mamacita linda, soy un ángel bajado del cielo, y te vengo a tutuñar, ¡ay! dice la monja, si eres un ángel, así, sí, ¡manito! va empezando el borracho, ¡yeque, yeque, 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 dice el borracho ya, dice pendeja, no soy un ángel, ¡soy el borracho! dice la monja, ni yo soy la monja, ¡soy el chofer de la urban, pendejo! ¡gracias! que Dios les bendiga, y gracias a mi presidente, Gilberto, que Dios te bendiga, y gracias a todos ustedes, por venir de haber, ¡viva Markelia! ¡y su peria! ¡y fuerte el aplauso para el narragor! ¡barrigotas de todo mundo, y gole ¡Suscríbete al canal!